Pasa y siéntate, tranquilízate, si ya que estás aquí, que más te da, imagínate, que yo no soy yo, soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso, y te dibujó la luna, en un trozo de papel, un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita, en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes, te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Han sido mis eros lo que pensaron la trampa, y fueron mis manos las que escribieron la carta, y es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho, para siempre, para siempre, para siempre. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido, que te ha escrito un verso, y te dibujó la luna, en un trozo de papel, un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita, en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes, te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Qué tal? 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 Sueño tan jugaz, hoy te vi al pasar, por la facultad, seguro estarás, charlando de paz, y al viejo café, no recordarás, qué tal, qué tal, ya ves, yo estoy siempre igual, y al viejo café, y al viejo café, suelo retornar, pero yo sé, que alguna vez, una canción, te volverá, y llorarás, y llorarás, y llorarás, para no poder volver atrás. ¿Qué tal? Y bien se te ve, ya ves, yo estoy siempre igual, no puedo enfrentar, esta realidad, de no verte más, en mi soledad, pero yo sé, que alguna vez, una canción, te volverá a ver, y llorarás, y llorarás, para no poder volver atrás. Pajarito quebrado, pajarito perdido en el verano y solo, si no te encuentro yo, ¿qué será de vos? ¿Qué será de mí? Pесlame a ti, gritarás... Me gusta Jujuy, mi Jujuy cuando llueve y dejar que el recuerdo me lleve Y por ya la perder me he abrazado al amor, mojadito de agua hasta el alma Y por ya la perder me he abrazado al amor, mojadito de agua hasta el alma Me gusta Jujuy, mi Jujuy cuando aclara y en los charcos mirarme la cara O mirar los gorriones al cielo volar, desde el campanario hasta el alba O mirar los gorriones al cielo volar, desde el campanario hasta el alba Es una fruta madura Jujuy, es un germen encendido Jujuy O tal vez un rayito de luna o de sol, una campanita de plata A Jujuy esta samba le quiero cantar, me gusta Jujuy con toda el alma Me gusta Jujuy, mi Jujuy por las tardes y quedarme color del paisaje Y llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague Y llegarme a la viña y llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague Me gusta Jujuy, mi Jujuy por las noches con la luna alumbrando el camino Y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo Y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo Es una fruta madura Jujuy, es un germen encendido Jujuy O tal vez un rayito de luna o de sol, una campanita de plata A Jujuy esta samba le quiero cantar, me gusta Jujuy con toda el alma Jujuy, mi Jujuy, mi Jujuy Nota religiosa llevó el alma Por las calles de la ciudad Cuto a polvo mi silbido largo Suspirando zamba se me va Cuto a polvo mi silbido largo Suspirando zamba se me va El recuerdo de mi tierra Por las sombras me seguirán Y mis ojos por el cielo lejos Con la golondrina volverán Y mis ojos por el cielo lejos Con la golondrina volverán La montaña alimenta mi voz Como el río que corre hacia el mar Alma mía, fugitiva Golondrina de mi corazón Busco al fondo de la calle un cerro Pero encuentro el cielo y nada más Donde quiera que yo vaya La nostalgia me seguirá El paisaje por mi sangre crece Y en mi boca herida cantará Volveré cuando el verano se derrame por el sauzán Quiero hundirme en esos ríos Quiero hundirme en esos ríos turbios Donde el barro huele a temporal Quiero hundirme en esos ríos turbios Donde el barro huele a temporal La montaña alimenta mi voz Como el río que corre hacia el mar Alma mía, fugitiva Fugitiva, golondrina de mi corazón Busco al fondo de la calle un cerro Pero encuentro el cielo y nada más Fugitiva, golondrina de mi corazón Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo para descansar Y en esta aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no tengas miedo Escucha y bien Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces Este mundo no pide perdón Grita aunque te duela Lloras y hace falta Lloras y hace falta Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte Déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no tengas miedo Escucha y bien Canta por lo que vendrá No es tan difícil No es tan difícil Que aprendas a volar Y no jures el camino Al fin todo queda atrás Cada luz, cada mañana Todo brilla en su lugar Todo brilla en su lugar Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no tengas miedo Y no tengas miedo Escucha y bien Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar En las buenas En las buenas Y en las malas A mi lado siempre tú De una forma sobrehumana A mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo Sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor Mi gran amor Siempre conmigo Más me das cada día Más Aleluya Por el modo que tienes de amar Más Tú eres para mí La cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol La lluvia en el trigal Por esa forma tierna Que tienes de amar Más Tu cuerpo con el mío No hace falta más Te quiero al lado mío Cada día más Yo soy una insaciable Y siempre quiero más En las buenas Y en las malas A mi lado siempre tú Al dolor le das la espalda Y a mi cuerpo tu calor Qué manera tienes de quererme De cuidarme y de protegerme Mi buen amor Mi buen amor Mi gran amor Siempre conmigo Más Me das cada día Más Aleluya Por el modo que tienes de amar Más Tú eres para mí La cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol La lluvia en el trigal Por esa forma tierna Que tienes de amar Más Tu cuerpo con el mío No hace falta más Te quiero al lado mío Cada día más Yo soy una insaciable Siempre quiero más Yo soy una insaciable Siempre quiero más 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 Verás cada día Más Aleluya Por el modo que tienes de amar Te adelantas sabiendo mi nombre Cada noche tengo uno distinto Y siguiendo la voz del instinto Me lanzo a buscar Imagino preciosa que un hombre Algo más Un amante discreto Que se atreva a perderme el respeto Lo quieres probar Vivo justo detrás de la esquina No me acuerdo si tengo marido Si me quitas con arte el vestido Te invito a champán Le solteaba Le solteaba el malmil de propil Apuré la cerveza de un sorbo Acertó que en el templo del morbo Le puso a Esteban Peor para el sol Un servidor que se mete a las siete en la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Al llegar al portal Nos buscamos Como dos estudiantes en cero Un piso antes del último cielo Se abrió un ascensor Nos sirvió para el último gramo El cristal de su foto de boda No faltó ni el desfile de boda En ropa interior En mi casa no hay nada prohibido Pero no vayas a enamorarte Con el alba tendrás que marcharte Para no volver Olvidando que me has conocido Que una vez estuviste en mi cama Hay caprichos de amor Que una dama No debe tender Peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Es mejor Te pedir que te calles No me gusta invertir en quimeras Me han traído hasta aquí Me han traído hasta aquí Tus caderas No tu corazón Y después para qué más detalles Ya sabéis Copas quizás excesos Como van a caber tantos besos En una canción Volví al bar Volví al bar A la noche siguiente A brindar con su silla vacía Me pedí una cerveza Me pedí una cerveza Me pedí una cerveza bien fría Y entonces no sé Si soñé O era suya la ardiente Vos que me iba diciendo al oído Me moría Me moría de ganas Querido De verte otra vez Peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la espalda a la luz La 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 Mientras un servidor Le levanta la espalda a la luz La 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 Eche amigo No más Écheme y llene Hasta el borde La copa de champán Que esta noche De farras Y alegrías El dolor Que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última farra De mi vida De mi vida Muchachos Muchachos Que se va Mejor dicho Se ha ido Tras de aquella Que no supo Mi amor Nunca apreciar Yo la quise Muchachos Muchachos Y aún la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Hoy me borracho Hoy me borracho Por ella Y ella Quién sabe Qué hará Es chemoso Más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo He de ahogar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Que mi vida Ya se fue Y brindemos No más La última copa Que tal vez También ella Ahora estará Ofreciendo En algún Brindí su boca Y otra boca Feliz La besará Eche amigo No más Écheme Y llene Hasta el borde La copa De champán Que mi vida Se ha ido Tras de aquella Que no supo Mi amor Nunca apreciar Yo la quise Muchachos Y aún la quiero Y jamás Y jamás Yo la podré olvidar Volver Borracho Por ella Y ella ¿Quién sabe ¿Quién sabe qué hará? ¿Quién sabe qué hará? ¿Quién sabe qué hará? Echemos un pachampán Que todo mi dolor Viviendo Viviendo No hay de ahogar Y si la ven Amigos Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Que mi vida Ya se fue No hay de ahogar 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 Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido En todas acabo sabiendo cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido En todas acabo sabiendo cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemiga sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré 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 Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan, quieres sal Es que nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, quieres más Es que nunca comprenderás A un pobre pibe Esas motos que van a mil Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Y sé que tu corazón Diría que sí Es que no te voy a dar No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor ¿De dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol que quema de amor Muy lejos del sol que quema de amor Muy lejos del sol que quema de amor Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Es que somos tan distintos Es que él creció con el siglo Con tan vía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval, sin carnaval y comparsa Yo tengo los años nuevos El hombre los años viejos El hombre los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Y vuelvo es parte de mi sangre En mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final De sol y luna Como el eterno del amor En una alianza Podría ser que el más se junte Con el cielo Para lograr la inmensidad Que hay en su vuelo Que me regala tu mirada Y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor El que nunca morirá La noche brilla con tu luz En la distancia Tu imagen reina Tu imagen reina y ese brillo Porque este amor Porque este amor va más allá De mi existencia Te voy a amar Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Es nuestro gran amor El que nunca morirá Te amo y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que partieras Dijiste te amo, como si no lo supiera Lo pienso hoy de este año Y me hace mucho daño Vi a la iglesia en busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Y sigo pensando que es una locura Llevarte en flores a un cementerio Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo Despierto angustiada Y todo ha terminado ¡Gracias! ¡Gracias! Siento el perfume de la tristeza Que me acompaña hoy con tu ausencia No puedo olvidarte, no voy a olvidarte Te dije al oído y es una promesa Hablamos un rato Antes que partieras Dijiste te amo Como si no lo supiera Yo pienso y te extraño Y me hacen mucho daño Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo Despierto angustiada Y todo ha terminado Despierto angustiada Y todo ha terminado Y todo ha terminado Esposo Que te le enseñen En busca de tu necesidad Y todo ha terminado Y todo ha terminado AS